...por parte del gobierno, por parte de los grupos parlamentarios y en ese sentido es un día de enhorabuena para la ciudadanía y el conjunto de la ciudadanía de nuestro país. Hablar desde luego en estos términos, bueno, pues de alguna manera reconforta el trabajo y el esfuerzo realizado. Y por otro lado decir que aquellos que no encajan las votaciones con los sistemas de los que nos hemos dotado, que tiene el aval de la Secretaría General y de los servicios jurídicos de la Cámara, suele ser habitual en el Partido Popular no aceptar las votaciones, no aceptar algo que es bueno para España. He dicho en numerosas ocasiones en esta rueda de prensa que el Partido Popular está instalado en el negacionismo absoluto, en el negacionismo absoluto de todo aquello que es bueno para España. Y en esta ocasión quiero sumar también al grupo parlamentario Vox que se ha sumado a esta dinámica de confrontación, de no respetar las reglas del juego y, bueno, en esa vertiente quiero poner el lado positivo de este Congreso, de la actuación de los grupos parlamentarios comprometidos con el bienestar del conjunto de la ciudadanía, del bienestar del conjunto del país. Y vamos a seguir trabajando con todos aquellos grupos que quieran que España se recupere. Quedan dos años de legislatura, que España siga avanzando, que se siga recuperando en los términos de recuperación económica después de una situación tan compleja como la que ha provocado la COVID, el shock de la pandemia. Y donde necesitábamos grupos parlamentarios y partidos políticos comprometidos, nos encontramos con partidos políticos y grupos parlamentarios negacionistas que se alegran de que a España le vaya mal.